Hoy vamos a ver videos satisfactorios Ustedes pueden creer que grabé todo el video con un poroto negro en el diente Cosas que me pasan solo a mi En verdad no es un poroto, no se lo que es pero Tenía eso en el diente y no me di cuenta mientras grababa Así que por favor no lo miren mucho e ignoren esa parte Ella fue a hacerse las uñas y les dijo No, no me hagas una uña normal A mi hacemos una uña diferente Y pum, le hicieron una uña con luces Esta bueno como cuando se corta la luz en tu casa Sacas tu uña y pim, alumbras todo La uña linterna ¿Se imaginan cuanto debe pesar esa uña? Para mi que después de que le hicieron esa uña se le terminó cayendo todo el dedo Ay señora, señora, todos sabemos como va a terminar este video Ella está contenta, feliz, pero no sabe lo que se le viene Yo tampoco sé lo que se le viene Pero ya todos nos imaginamos que es lo que se viene Ahí se tiró, uy ay ay, va embalada con todo Sin miedo al éxito y pum, no Era obvio señora Y se confió, no hay que confiarse Siento que este video va a ser muy satisfactorio Hay vasitos chiquitos con colores Y abajo hay como vasos grandes Y miren como van cayendo y se va formando como esta especie de arco iris Es como un arco iris circular Realmente quedó muy bueno todos los colores Me pareció muy satisfactorio ¿Dónde están metiendo al pobre peluche? No, lo acaba de aplastar una máquina ¿Para qué pusieron un peluche dentro de esta máquina? No, al pobre oso lo dejaron como seco ¿Aplastados? Creo que estas máquinas son para poner cosas al vacío Yo no sabía que usaban este tipo de máquinas para aplastar y dejar como en bolsas en vacío Él le robó todos los globos del cumpleaños del hermanito Fue cuando el hermanito fue a festejar su cumpleaños No tenía ningún globo, no tenía nada Y él ahí dándole con el foforito para hacer el video del tiktok este Pero admito que está bastante satisfactorio Mira ahí va como rompiendo uno, rompe otro Encima no rompe todos de una Es muy difícil hacer esto y que se van a romper toda una Yo una vez intenté hacer esto y se me pincharon todos de una vez Pero a esta persona la verdad que le salió esto Es como una piscina gigante de pelotas Estaría espectacular como para hacerse una foto Siento que quedaría muy bueno Aparte hay un tobogán La verdad que me dieron ganas de teletransportarme ahí ahora mismo A ver qué es esto Él puso a girar ahí como una cosa y ahora le está tirando como pintura Wow, está quedando bastante bueno Miren la cantidad de colores que van cayendo ahí Encima son colores como flúor Son colores muy fuertes La verdad que me gusta mucho Vamos a ver el resultado final de esto A ver cómo le queda Porque le puede quedar muy bien o le puede terminar quedando muy mal A ver, dentro de todo le quedó bastante bien Y ahí mira, cambió como la luz Le puso como una luz ultravioleta Y ahora se ve como todo más florescente ¿Qué están haciendo acá? Para mí que están haciendo como algo de una puerta o algo así A ver, ahí como que saco otra cosa Ah no, es con chocolate Es comida esto ¿Qué estarán haciendo? Están como dibujando una forma Están como tratando de hacer como un pastel o una torta de chocolate Pero todavía no estoy logrando descifrar qué forma es Dice The Rock No entiendo, ¿qué es? ¿Un auto? ¿Es una rueda eso? No sé qué estarán haciendo Ah no, son como pesas Ah, es muy buena idea Porque mientras te ejercitas puedes ir comiendo Señor, por favor saque la mano de ahí No ve que se va a quemar con el aceite Esta persona no sé cómo hace Pero para mí que no tiene receptores de dolor Porque mira cómo toca el aceite y no se quema Y ahora está revolviendo todo el aceite con una cuchara gigante Esa cuchara debería usarla yo para cocinar Porque yo como demasiado O sea, yo como muchísima comida Me encanta comer Entonces creo que le tengo que pedir prestada la cuchara a este señor Ella está cortando una sandía Ah no, no es una sandía Es una torta No cortes la cámara No, pero en esa casa está todo de hecho de tortas O sea, llegas un día Y te pones a cortar todo Y de repente te das cuenta que la casa era hecha de tortas No había paredes reales Era todo de torta Mirá, hasta un cocodrilo de torta Aunque está bueno Me encantaría vivir en esta casa A cualquier lado que vas Podés ir agarrando comida por todas partes A una vez vieron una serpiente intentando ser un mono Porque yo nunca la vi Esta es la primera vez que lo estoy viendo Miren cómo está trepando esa palmera Cual chimpancé Buscando un coco La verdad es que es bastante satisfactorio ver cómo va subiendo Aunque no debe ser nada satisfactorio estar ahí grabando Imagínense estar ahí y que la serpiente caiga ¿Sabes cómo sale corriendo? Él simplemente le agarró un ataque de locura Un ataque de estrés Y empezó a rebolear pintura por la pared No, y ahora le da con la pintura por el piso Esta gente definitivamente está mal de la cabeza Él piensa que le va a quedar bien ese dibujo Tirando pintura para todos lados Aunque sí, mirá Ey, le quedó bien Hizo una hora de arte Y ahí se cayó, mirá Bueno, tenés más cuidado la próxima, chico Que te andas cayendo por todos lados A ver qué está haciendo Está como dibujando Ey, ahí se tiró Se tiró en el sillón Él se aburrió de dibujar Dijo, no Esto no es para mí Ya no quiero dibujar más Estoy harto Ay, no, ahí se puso de nuevo Mirá, ahí le está dando Está dando con los pies Encima está dibujando todo a la vez Yo no puedo ni hacer un dibujo Y él le hace cinco La verdad que este chico es muy talentoso ¿Y qué está dibujando? Está como dibujando un Spiderman ahí veo Están como diferentes actores de Spiderman La verdad que esta persona sí que sabe cómo dibujar ¿Qué es esto? ¿Es como un reloj de arena? Ah, no, está haciendo como una decoración Como un souvenir A ver qué lo hace ¿Qué le está haciendo? ¿Qué es eso? Es como un... No entendí qué es lo de abajo Ah, es como un camello Él está tirando como más arena ¿Qué hace ahí ahora? ¿Qué va a hacer ahí? Creo que es como un pájaro Aunque siento que para hacer esto La persona tiene que tener demasiada paciencia O sea, yo no podría hacer esto nunca Ay, chica ¿Qué vas a hacer? Dejá de andar inventando Era que era alimentar a los peces A ver Siento que va a salir algo de ahí Ah, no, amigo ¿Le comió la mano? ¿Qué carajos? Es gigante, amigo Es el monstruo del Agones Y mira, le sacó la mano Y mira, se la ve feliz a lo último O sea, como que salió la mano enterita Yo hubiera jurado que eso no le sacaban más Iba a ir al hospital con la mano así Miren la habilidad que tiene este bebé Miren como va girando la silla Ya el circo du Soleil Le está ahí buscando para contratarlo Para que trabaje en el circo O sea, acaban de tirar agua arriba de un sillón O sea, ustedes están viendo lo mismo que yo ¿Qué? ¿Qué carajos? O sea, acaban de tirar agua arriba de un sillón O café, no sé qué era eso Y no se manchó Este sillón es como del futuro Yo no sé si es algo que le pusieron al sillón O el sillón es así Pero la verdad que está muy bueno Míralo, míralo, míralo como va Míralo, míralo Ahí se metió en la ola ¿Se caerá o no se caerá? Hagan sus apuestas Ah, no, pero no se cae Lo hace súper bien Mirá la habilidad que tiene como para surfear ¡Wow! Aunque ahí se cayó, no era tan bueno Yo siento que si llego a hacer esto Me caigo antes de pararme ¡Wow! Miren como rompen el globo Y encima sigue estando el globo entero Como que no se rompió el globo completo Es como que se rompió la parte de arriba Y está tirando agua Ahí se rompió Es como una súper fuente gigante Y ahí, pobre, los legos van a terminar volándose Es súper satisfactorio ver esto en cámara lenta No, bueno Ella se puso a calentar los panes con una plancha A falta de tostadora Usás la plancha Y te comes unos ricos sanduchitos O no, pero que está desparramando por todos lados Y ahora lo está poniendo en la pared No, pero ella está intentando hacer arte con pan Y ahí está, mirá Dibujando Y hizo como el retrato de un chico La verdad que le quedó bastante bueno igual A ver que tenemos acá Está como pintando Está pintando un vaso Aunque el vaso es real Está como tratando de camuflar la pintura con el fondo Le está quedando bastante bien creo A ver ahora como la parte de atrás Le pone un poquito de color Lo pinta para abajo Y... ¡Ey! Le quedó bastante igual Ahora con un árbol A ver Le da unos detallecitos Yo creo que le está quedando muy igual el tronco La verdad que ya no se diferencia casi Cuál es la pintura y cuál es el árbol No, la verdad que la gente de por allá Está como en el futuro Mi abuela amasando los fideos a mano Y ellos tienen una máquina que hace los fideos Igual me daría como un poco de miedo Imaginate despertarte a la noche Y que se prenda el robot a masa fideos Yo me muero Mirá con la cara que tiene ese robot Creo que con el susto le daría un sopapo Que terminaría ahí en el piso el robot Le rompiste el asiento del auto a tu papá No te preocupes Le pones un poco de pintura Y ¡WALÁ! Listo! Ya nunca se va a enterar Acá lo hacen otra vez Mirá Acá vemos otro ejemplo Ahí le ponen los puntitos Le ponen la pintura Y quedó como nuevo ¿Esto es real o es mentira? Miren la cantidad de pinturas de labio Que hay una arriba de otra Creo que es una edición Pero aún así está bastante bueno Son muchísimas Y es como muy satisfactorio Ver como van cayendo Si se te quedó la pelota atorada En el aro ¿Qué mejor que sacarlo con tu zapato? ¡No! Pero le quedó el zapato de arriba Ahora va a tener que sacar la pelota Y el zapato ¿Ustedes dicen que esto es real O es tan solo un truco de magia? Para mí que tiene como un hilo atado a la gorra Porque si no no se explica Aunque hay muchas personas alrededor O sea supongo que las personas verían Que habría un hilo Si es que hay Entonces no sé Es como que estoy en la duda ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hace señor? ¿Por qué corre con una escalera? ¿Qué está haciendo? ¿Está subiendo? ¿Está trepando? ¿Cuál mono? Ah para mí que son estos como los que practican para ser bomberos Y miren con la rapidez que va subiendo Con lo rica que es la sandía Y vos la estás poniendo en una lija Me lo hubieras dado a mí Miren como va desapareciendo Me gusta porque es como da un efecto como de desaparecer Como que al apoyarse en esa lija Como que la va atravesando a la lija ¿Vieron? Y la abuela ahí buscando el cepillo de diente para cepillarse La dentadura postiza Y no, no encontró nada Porque estaba él ahí inventando para hacer un tiktok con fuego Quemando ahí el cepillo Aunque no entiendo la finalidad de este tiktok Como que no es tan satisfactorio No sé en qué momento pensó que cortar los hilitos del cepillo de diente Iba a ser satisfactorio Pero bueno Eso fueron todos los videos por el día de hoy Dejen su like si quieren que haga otra parte de reaccionando a videos Nos vemos en el próximo video ¡Chau!